Hola, me llamo Rafael. ¿Cómo te llamas? Me llamo David. ¿Cómo estás? Estoy bien. Mucho gusto. Igualmente. ¿De dónde eres? Soy de los Estados Unidos. ¿Dónde vives? Vivo en Colorado. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en mi casa. ¿Qué te gusta? Me gusta hacer ejercicio. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es 720-257-8539. Estamos en contacto. Me parece bien. Hasta luego. Nos vemos.